El día de hoy quiero mostrarte esta magnífica herramienta llamada Sotero. Sotero es un gestor de referencias gratuito, libre y de código abierto. Funciona como complemento para Firefox, Chrome y Edge. Y lo podrás instalar desde Windows, Linux o Mac. Posee traducciones de 40 idiomas, incluyendo el español. Con Sotero podrás generar citas bibliográficas de diversos estilos, incluidos APA, Vancouver, Harvard, entre otras. Además, Sotero funciona integrado en los procesadores de texto como Microsoft Word, LibreOffice y Google Docs. Podrás recopilar, organizar y citar tu información. Esta misma información la podrás sincronizar en la nube y además de eso podrás colaborar con otros usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!